La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda presenta nuevo disco completamente en vivo, grabado en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional. Un disco que no solo implica mantenerse dentro del gusto del público, sino mantener la calidad de producción que se merecen sus seguidores y seguir llegando de esta manera a nuevas generaciones. Es un legado que nosotros tenemos que cuidar. Y si nosotros, el maestro Carlos Colorado, nos dejó más de 800 temas en su haber, la obligación de nosotros es traer esos temas y mostrarlos a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo estamos haciendo. Con una nueva producción, superproducción, que ha sido muy costosa y que tomar en cuenta no solamente que es un ballet que tenemos en vivo. Contando con grandes invitados como La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Caló, Sonora Tepejana y Jimena Bringas, Noches de Cabaret se compone de 21 temas y el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales, así como en físico. Este disco tiene algo muy especial que tiene que ver con La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, porque no solamente es actualmente este material discográfico, sino marca para nosotros algo que fue algo largamente acariciado y que en el momento duró ocho meses esta negociación. Un 2019 lleno de trabajo, donde además la agrupación recibió de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el nombramiento de embajadores. Parte de sus proyectos para el próximo año es pisar por primera vez la arena Ciudad de México. Es una gran experiencia el saber que podemos colaborar sobre la exigibilidad de los derechos humanos. La existencia de este órgano garante para hacer cumplir los derechos de toda la población y en especial enfocarnos a grupos vulnerables. Estamos orgullosos de participar de esta manera, dejar un testimonio y ejemplo para trabajar por el bien común y las causas sociales. Y es un buen momento compartirles que tan solo el 29 de mayo próximo vamos a hacer la arena Ciudad de México con La Vecindad de Santa María. Pachuco es el primer sencillo que se desprende de este material discográfico, pero por supuesto que no pueden faltar los temas emblemáticos como lo es el Botones, el Ladrón y la Boa. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube.